El ciudad está bien, si me ayudan, alejen, si pueden, del 8 al 19, capítulo 6, del 8 al 19. El rey de Israel, consultando con sus siervos, dijo, tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los siervos van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declaraste vosotros que quien uno de los nuestros es el del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. Y dijo, mira dónde está para que yo envíe a aprenderlo y le fue dicho, es aquí que él está en notar. Entonces envió al rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió él, el que fue, salía el varón, el varón de Dios y había aquí el ejército que tenía sitiado la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y un rojo de incendio. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, así vamos a hacer una oración. Padre Santo, en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que así como tú trajiste esta palabra, Señor, a mi vida y fue de gran bendición para mí, Señor, en los momentos que yo estaba pasando, Señor, así, Señor, tú en esta tarde, Señor, que conoces cada corazón, que conoces cada vida y que sabes cómo hemos venido a este lugar, que conoces cada andal de nosotros, Señor, cada momento, cada instante de nuestra vida, Señor, tú la conoces, Padre. Y así, de igual manera como me ayudaste a mí, me llenaste, me bendijiste, Señor, trajiste bendición a través de esta palabra, Señor, seas con tu pueblo, Señor, bendiciendo a tu pueblo, Señor. Trae fortaleza al que está desanimado, al que siente que ya no puede más, Señor, tú traes esa fuerza, Señor, esa convicción. Aviva también nuestra fe, Señor, y nuestra confianza en ti, Señor. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus poderosas y maravillosas manos. Habla tú, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, yo solamente, Señor, soy ese vaso, Señor, que tú has destinado, Señor, para que yo hable de esta palabra, Señor. En esta hora, te doy toda la gloria y la honra a ti, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dicen, hermanos, que todos tenemos una batalla y un campo de batalla, ¿verdad? Que en nuestra mente, todos batallamos con nuestra mente, porque ahí en nuestra mente, cuando estamos pasando momentos difíciles, aún más, porque ahí en nuestra mente es donde viene el enemigo a bombardearnos, a decirnos que no vamos a poder, ¿verdad? Vienen esos pensamientos contrarios, ¿verdad?, a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Confiar en Dios puede parecer un desafío cuando no podemos ver su poderosa mano en acción. Es un desafío, ¿verdad?, confiar en Dios cuando no estamos abriendo a Dios a actuar en nuestra necesidad. Es un desafío y creerle a Dios cuando vemos que todo en lugar de ahí avanzando, pues va en contra o se hace más difícil la batalla. Sin embargo, estamos rodeados por una realidad más grande y eterna de lo que nuestros ojos pueden percibir. Hoy, quiero que reflexionemos sobre Eliseo y su sierma para entender cómo podemos confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles que nos toca enfrentar o de las batallas que tenemos que enfrentar en esta vida. Y uno de esos puntos es que en las batallas que enfrentamos en nuestras vidas, contamos con un Dios omnipotente y un Dios conviciente. ¿Qué quiere decir? Que contamos con un Dios todopoderoso, que contamos con un Dios que todo lo sabe y lo podemos ver en esta historia, que dice que el pueblo de Israel tenía guerra con el pueblo de Israel y Dios a través del profeta Eliseo venía y le decía al pueblo de Israel lo que el enemigo estaba planeando. Y dice que él lo hacía en su cámara más secreta, él me imagino yo que juntaba a su equipo en lo más secreto y decía los vamos a atacar así y los vamos a ir por acá y los vamos a hacer por aquí y vamos a atacarlos así. Pero Dios, que es el Dios omnisciente, lo sabe todo y lo conoce todo, ayudó a su pueblo, ayudó a su pueblo a no ser invadidos por el pueblo enemigo y les empezó a decir verdad las estrategias que tenían en contra de ellos y no se vayan por aquí y no pasen por acá. Y dice que fueron varias veces, varias veces el Señor le dijo al profeta Eliseo, le dijo los planes de su enemigo, varias veces y dice que fue tanto que el rey de Siria se turbó verdad, se enojó, se molestó, dijo pues quien es el que les está diciendo, quien es el que les está pues contando a ellos lo que yo estoy planeando en mi lugar más secreto, donde nadie puede, de aquí nada se puede salir. Bueno no sabía que nosotros juntamos hermanos con el Dios todopoderoso, con el Dios omnipresente que lo sabe todo, el conoce hermano tu pensamiento, el conoce lo que tu sientes, el conoce lo que tu vives, cada segundo de tu vida el Señor lo conoce, el Señor lo sabe perfectamente, a Él no se le escapa nada, a Él no se le escapa nada, ni un pensamiento, a veces como les digo en el lugar de la batalla que es ahí, el Señor sabe lo que nos pensaba, sabe que muchas veces hemos pensado, mejor no lo hemos dicho, pero muchas veces hemos pensado que ya no podemos más, que ya no podemos más, que ya no podemos más. Entonces el Señor, el Señor es un Dios poderoso, Dios es un Dios poderoso, omnisciente, y le dijo a su pueblo las estrategias que tenía el enemigo, le dijo el Señor a su pueblo para que no los vencieran, para que no los atacaran. gloria a Dios, gloria a Dios, Dios usa a su profeta para revelar las estrategias como les digo de los enemigos, quien no ha sentido la presión de las circunstancias abrumadoras, pero con él estaba su siervo, y su siervo hermanos, dice ahí que al darse cuenta el rey de Siria, que el visteo les estaba, les estaba diciendo, ¿verdad?, lo que ellos planeaban, él mandó, ¿verdad?, un ejército, ¿verdad?, a atacarlos. Entonces dice que cuando de mañana se levanta este siervo, le dice, ¿verdad?, que vienen a los que los están rodeando, y dice que este siervo quizás volteaba a la derecha y, pues, a la derecha y veía el ejército que venía en contra de ellos, y veía para el frente y los veía para atrás y los veía, entonces él se veía, ¿verdad?, sitiado, pero y dijo, ¿ahora qué vamos a hacer?, ¿ahora qué vamos a hacer? Él veía, ¿verdad?, la circunstancia, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido esa presión de las circunstancias? Cuando viene esa prueba, cuando viene esa necesidad, y la vemos bien grande, la vemos bien difícil, bien, y volteamos para un lado y no le hayamos salido, y volteamos para otro y le sacamos la vuelta, y por todos lados la vemos y no hay salida para nosotros. El siervo de Eliseo, asustado, ante la presencia del enemigo, se sintió atrapado, su fe, hermanos, era frágil, como una, como una lona sacudida por el pie. Y me imagino cómo, cuando viene el enemigo, cómo se hace la lona, pues, no está firme, no está así, está así, así era la fe de ese hombre, tan breve, tan frágil, que vio que estaban sitiados, y pues se hizo frágil su fe, porque dijo, ¿ahora qué vamos a hacer?, ¿cuántos de nosotros en los momentos difíciles, decimos, ¿ahora qué voy a hacer?, en estos momentos, en esto que me está pasando, ¿ahora qué voy a hacer?, y nuestra fe se ve como esa lona que sube y que va por el viento. En contraste, la fe de Eliseo, es una fe inquebrantable, firme, anclada en la confianza en Dios, y nos recuerda, los que están con nosotros son más que ellos, los que están con nosotros son más que ellos. Esa era la confianza de Eliseo, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Esa era la confianza, la fe, él sabía quiénes eran los que estaban con él. El segundo punto que yo les quiero hablar en esta tarde, es que en las batallas que enfrentamos en la vida, necesitamos ir armados, necesitamos estar armados. Pero no armados con pistola ni con cosas así, no. Dios nos ha dejado armas poderosas para cuando nosotros enfrentamos la lucha, cuando nosotros enfrentamos las batallas de la vida, cuando el enemigo quiere atacar nuestra mente y nos quiere venir a decir un montón de mentiras, porque son mentiras, entonces ahí nosotros debemos de tener tres armas bien poderosas. Y a lo mejor se oye perspectivo, porque casi siempre cuando predicamos la decimos, pero es una realidad, es una realidad, y una de ellas es la oración. Porque dicen, cuando le siguen leyendo, dice que Eliseo, al verse sitiado, y que el siervo de él le decía, ¿ahora qué vamos a hacer? Él nos dice, no, pues vamos a empezar a reprender en el nombre de Jesús. Señor, págalos, aléjalos, quítalos, mándalos allá, mándale el ejército de ángeles a pelear con nosotros. Él no hace eso. Él ora. Y esa es una arma, la oración. Pero ¿sabe para qué ora? Para que los ojos de su siervo sean abiertos y pueda ver el gran poder divino de Dios. La oración nos abren los ojos ante el poder divino del Señor. Y no nada más nos abren los ojos a nosotros, porque podemos decir, no, pues yo sé como Eliseo, yo tengo una fe firme. Ahorita podemos decir, si no estás pasando por nada. Pero cuando estés pasando por una necesidad que te sacude, Entonces, muchos de nosotros nos comportamos como el siervo del siervo. Y decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, el Señor, en las batallas que enfrentamos en nuestra vida, debemos ir a las manos. Porque la oración, como les decía, la oración nos va a abrir los ojos para ver el poder divino del Señor, obrando en nuestras vidas, como lo hizo en el siervo de Eliseo, que sus ojos fueron abiertos, porque el oro y eso fue lo que le pidió Dios a Dios. Abrele los ojos en el siervo para que vean, para que vean lo que yo estoy llena, para que vean. Y saben, hermanos, la oración también es importante, porque también, a través de la oración, vamos a poder orar, para que también, así como Eliseo oró por ese siervo, nosotros orar por aquellos que queremos y que Dios abra los ojos de ellos. Y vean, y vean lo que nosotros vemos a través de la fe. Y vean lo poderoso que es Dios. Y que vean que Dios para él no es nada imposible. Y que él está con nosotros. En esas batallas, él está con nosotros. Yo me hacía una pregunta y digo, ¿por qué Eliseo no le pidió a Dios, mándame un ejército de ángeles? Cuando el siervo le dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Mírate, está todo alrededor de nosotros. No hay por dónde escapar. O ¿por qué no escapó? Porque no hizo una estrategia para escapar. ¿Saben por qué, hermanos? El Eliseo no necesitó decirle a Dios que le enviara unos ángeles guerreros, porque ellos, él ya sabía que ellos ya estaban ahí, porque él los miraba a través de la fe. El Eliseo ya los miraba, él no tenía que orar y decirle, Señor, mándanos, ayúdanos, Señor, que allá del cielo, mándanos. No, porque él ya los veía. Por eso le dijo a su siervo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más, pero es necesario que yo ore para que se aman a ver tus ojos. Y veas, 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 veas el ejército que pelea con nosotros. Esto nos hace reflexionar y pensar. Si nosotros pudiéramos en este momento ver el ejército celestial del Señor peleando con nosotros, cada una de nuestras batallas. ¿Cuántos de ustedes tienen batallas hoy? Yo digo que todos levantan con la mano. ¿Y cuántos de ustedes cambiarían su perspectiva al ver el ejército de Dios peleando por ti? Que vieran los carros de caballos y al Dios ahí obrando en tu necesidad. Que tú lo pudieras ver con tu vista. Y que tuvieras ese caballo y tuvieras al ángel peleando con la batalla tuya. Cambiaría, ¿verdad? Estaríamos más confiados. Aunque es probable que no veamos a los ángeles con carros de fuego o protegiéndonos, poniendo, tenemos la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor, especialmente en nuestros momentos más oscuros y desafiantes. Porque a veces las pruebas, la necesidad nos desafían. Nos desafían. Y nos saca de nuestra área de confort y nos desafían. El liceo nos alienta a cultivar una fe sólida que va más allá de lo que se puede ver. Nos invita, nos invita, perdón, a crecer en la relación de un Dios que siempre está presente y en un ejército celestial que lucha por nosotros. El liceo siempre, siempre está presente. Aunque a veces nosotros no lo veamos obrando o no lo sintamos o digamos, sentamos que Él no está ahí, Él siempre está ahí. Y Él siempre está obrando a nuestro favor. En Deuteronomio 24 dice, Por tanto, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, nuestra confianza permanece inquebrantable. Con nosotros somos más que, porque nosotros somos más que ellos. El tercer punto que yo quiero en esta tarde hablarles es que las batallas que enfrentamos en nuestra vida nos llevan hacia la victoria. Yo en la mañana que estaba orando, yo me daba esto, yo no sé si lo oí o no sé, pero de dónde lo daba. Dicen los cristianos, podemos ir de prueba en prueba, pero tenemos un Dios que nos lleva de victoria en victoria. Tenemos un Dios que nos lleva de victoria en victoria. A veces, hermano, el enemigo nos ataca y estamos en una batalla y nosotros podemos llegar a creer como se hicieron. Eso que Dios está permitiendo, que le diga esa prueba, es para destrucción de nosotros. Pero saben una cosa, hermano, esa batalla, eso que tú estás batallando con lo que tú estás ahorita, dices tú, yo no puedo conmigo en esta situación, quizás es de economía, quizás es un problema con tus hijos, quizás cualquier necesidad que sea. Y tú puedas decir al Señor en esta tarde, no puedo, ya no puedo, y siento que eso me está destruyendo, que no veo un cambio, que no veo nada, un avance. Dice, ¿saben qué? Eso, hermanos, solamente te está llevando. Hay un canto que me gusta mucho, es que hay una parte de ese canto que dice, no sé si lo quieran buscar por usted en su casa, se llama Corazón de Guerrera, de Nancy Amanso. Y dice una parte de ese canto, dice, cuando he sido golpeada, la batalla me hace más fuerte. Cuando estoy en el campo de batalla, yo me enfrento al enemigo, pero ¿saben cómo se enfrenta? Más fuerte. Dice, porque esto, porque esto, lo que está provocando es que mi bendición se acelere. Y ¿saben qué, hermanos? Yo en esta tarde, yo les quiero platicar algunas cosas que me han estado pasando. Y por eso Dios me decía, los cristianos van de prueba en prueba, pero también van de victoria en victoria. Y este canto, para mí fue de bendición. ¿Por qué? Porque dicen, porque eso, lo único que está provocando es que mi bendición se acelere. El enemigo, un día, mandó un tardo a mi vida. El enemigo mandó un tardo. Y ese día, esa prueba, esa noche que yo empecé a tener, me desafió. Me desafió. Y yo, y lo pude oír literalmente, que él me decía, no puedes, mira, donde está tu Dios. Y sabes qué, ese día, tuve que tomar decisiones. Tuve que tomar decisiones. Y gracias a Dios, que yo he visto las manos de Dios. Mi esposo y yo nos empezamos a tratar después de, que el año pasado yo me estuve checando en el seguro. No pude seguir checándome por el seguro, porque también faltaba mucho. Y pues le arrebataban demasiado. Y eran, pues eso es, es de cinta tras cinta. Y que hace esto, y que hace lo otro, y que ve y chécate y esto y lo otro. Entonces, optamos por checarnos particular. Pero ustedes saben que particular es costoso. Entonces, yo le dije, vamos a checarnos. Vamos a hacernos los estudios y vamos a hacer lo que nos tenemos que hacer, lo que nos pactó hacer por medio del seguro. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a ver si lo que yo me hice en el seguro nos vale el doctor particular. Gracias a Dios, si lo aceptó el doctor, y me checó todo. Y todo iba muy bien, hermanos. Todo iba perfecto, hasta que un día, si me dijo que traía ahí unas cosillas, pero cuando fuera de lo normal, ¿verdad? Pero un día, hermanos, estando en mi casa, me llegó un mensaje del doctor, que yo lo tengo por el celular, y me dice, le digo, doctor, ya me puedo empezar a tomar el tratamiento. Me dijo, no, no te lo puedes empezar a tomar. Y yo le dije, ¿pero por qué? Por esto, por esto, por eso, no te lo puedes tomar. Hermanos, cuando nosotros, ¿saben cómo me sentí? Que iba en el carro de mi vida, iba manejando, y de repente, me hace, hazte para allá, y yo siento, y yo como, ¿qué está pasando? ¿Tu vida va muy bien? Y me dice, Señor, hazte para allá, porque ese lugar me pertenece a mí. Hazte para allá, porque yo tengo que manejar tu carro, yo tengo que meterme en ese carro, y el que es el que va a ir a ese carro, hermanos. Y sabe que, después, me dice, te tienes que ir a checar con otro médico, te tienes que ir a tratar con otro médico, y yo decía, pues aquí no hay esa especialidad, y es costoso. Si aquí es costoso, pues imagínate, ahora tenía que pagar hasta el transporte, para ir para otra parte. Entonces me decían, aquí vemos que no hay, hay en Torreón, hay en otros partos, hasta que encontré en Rosita. Fuimos, y el doctor nos dijo, bueno, este, 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 este es, mi diagnóstico, puede ser este, 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 es lo que puedes tener. Esos días, estábamos en la campana de las, yo no sé si ustedes se recuerdan, que la hermana, yo estaba ahí, donde está la hermana, con Elisa, y me pasa aquí al frente, y me dice el Señor, te han dado un diagnóstico, pero ¿saben qué, hermana? El diagnóstico no me asustó, ¿saben qué fue lo que me asustó? Y lo que nos deprimió, y más amantillé, lo deprimió mucho, fue que me dio tres recientes así, y yo las agarré. Cuando las vemos acá afuera, vemos cuánto costaba, de cada estudio que yo me tenía, que los teníamos que hacer. Y dijimos, pues hasta aquí, como decía el siervo, le dice, pues hasta aquí, hasta aquí llegamos, porque no tenemos, no teníamos ni un peso, ni un peso, porque yo había pagado la consulta, con el sueldo de martillo, no teníamos ni un peso, y la hermana me dijo aquí, y sigue las indicaciones del médico, porque yo estoy usando al médico, ¿qué me está diciendo el Señor? Yo te estoy diciendo el médico, pero ¿cómo, Señor? Si no tengo. ¿Cómo, Señor? Si no tengo. Pues tuve que pedir prestado, lo que tuve que hacer. Y me dijo, y una de las cosas que se me quedó bien grabada, y sé obediente. Y yo dije, Señor, Padre Santo, pues yo voy a tener que drogar, ya endrogué el harinato de maquil, pero bueno. Entonces, fuimos obedientes, y nos dieron un diagnóstico. No muy favorable, por cierto, no muy favorable, pero ese día él la acompaña. Eso fue ese día. Ese día, antes de que la hermana me diera esa palabra, yo estaba en la casa, porque sí fue el sábado, y el sábado a terminar, nos quedamos a comer aquí, ¿verdad? A convivir con los hermanos. Y mamá y yo, estábamos haciendo los taquitos que íbamos a traer para convivir. Y Mariel me dijo, me dijo Mariel, yo no te espero, yo me voy. Y pasó el hermano, la hermana, y la hermana Silvia, y se los trajeron, y él me dijo, nada más me separa de acá. Y estando yo en la casa, hermanos, arreglándome, para allá venir, yo le pedí a Dios, porque él se me aumentó mucho, por lo costoso que fue el asunto. Entonces, yo también, pero yo tuve que ser un equipo más fuerte para que él no viera que yo, ¿eh? Pero no va a la buena. Entonces, yo le dije algo al señor, estando en la casa, yo le dije, señor, no me hables a mí, señor, háblale a él, háblale a él. Y saben qué, hermanos, estaba ahí, no estaba, no nos van a ir a ir a la casa. Y apenas llegué yo, de la casa, y vine, y me sentí ahí, y la hermana se dejó ir. Al pronto, como que me estaba esperando, se dejó ir. Todo, exactamente, todo lo que, lo que sentía, la hermana se lo dijo. Y dijo, y yo no voy a sanar. Tiempo atrás, hermanos, antes de que nos pudiéramos hacer estos estudios, Dios usó a la hermana rey. ¿Y sabe qué nos dijo? Nos dijo, no confíen en el hombre, confíen en mí, porque yo lo voy a hacer. Y aunque los resultados salen mal, yo soy el que lo voy a hacer. Y el que ya no se conformó a ir, hermanos, porque el tercer día, me volvió a, me volvió a pagar, y ¿sabe qué me dijo? Dios te va a estar sentada allí, y me agarra la mano, y me saca, y me dice, Dios te va a sorprender. Y le voy a buscar, y caigo, y, y, ya te cuenta que, que Dios me va a sorprender, yo estaba esperando que Dios les sorprendiera. Nosotros ya teníamos, más de tres meses, batallando con el carro, porque le, le salía una cosa, le salía otra cosa, le arreglaba una cosa, y se le desarreglaba otra. Y gracias a Dios, que Dios, tú es una persona, que yo, la aprecio bastante, a ella y a su esposo, a mi hermana Diana, porque todo ese tiempo, ella fue, el medio por el que yo pude llegar, a este lugar. Y yo le doy gracias a ella, y a su esposo, porque, aunque su esposo no es cristiano, yo le hablaba, y el Señor iba, y me echaba a fila, el Señor, y le ponía la llanta, el Señor, y me movía. Hasta una vez, ella lo vino, y el Señor me abrió, y me dijo, arreglense, yo lo voy a ir a llevar. Y le pagaba la, o le daba yo, para que agarra para la pasolina, y me dijo, no, así dejáme. Y saben que eran esos actos de ella, viendo el amor de Dios, para mí. Esos actos eran, era, yo estaba viendo a Dios, y esos actos. Y saben que hermanos, yo le compré una pieza del carro, y cuando fui a Autosol, en Autosol, me dijo el muchacho, nada más, si no la va a necesitar, no le vamos a poder reírse el dinero, porque, pues, si no le manda, pues nada más le podemos dar un vale, para que usted compre otra pieza. Es el segundo domingo, hermanos, están aquí orando, que el Señor me susurró, algo bien, y me dijo, mía, mi hijo, esta semana, es una semana de victoria, y yo lo agarré, y dije, esta semana, es una semana de victoria, y yo le estoy pasando muchas cosas, es una semana de victoria, señor. Voy a Autosol, me llevan a Autosol, y, me llevan a Autosol, y él, me dijo a mí, te quedas aquí afuera, pero no sé quién se fue al consumir, ora por mí, y ya me metí, me metí, y yo iba clamándole a Dios, Señor, Tú sabes, Señor, yo hago tu tu gorroja, pero tú sabes, que yo necesito ese dinero, porque, si les platicaba, también me traía con el carro, la hermana ya la lo sabe, la hermana ya la lo sabe, todo el rojo, y me traía con el carro, porque, me sacaron, entonces, entré a Autosol, le digo a la muchacha, ya no lo voy a necesitar, ya no lo voy a necesitar, me lo, me lo vengo a regresar, me dice, véngase para acá, y luego, yo me vengo, y nada más lo vi que le hizo, le picó una maquina ahí, y lo vi que abrió, y me dio los mil pesos, que me había costado la deuda, y me quedé yo así, yo me dijeron, para que veas, esa es una victoria, esa es una victoria, y ahí le dije, mami, mira mami, me enviaron los mil pesos, y me habían dicho, que no me lo hicieron nada, que me iban a cambiar la pieza, por otro, la cantidad que costó, pero Dios hizo, que me regresaran al dinero, Dios hizo, que me regresaran al dinero, y Dios no se quedó ahí, porque después, el carro no se, le pusimos esa pieza, y no siguió funcionando, me lo pude llevar a la casa, pero ya no arrancaba, y se acuerdan que el hermano me dijo, Dios te va a sorprender, pues desde que él me dijo, había algo que me decía, ve y ponle la piel al carro, y el carro baja al lado, ve y ponle la piel al carro, y el carro baja al lado, y yo andaba atrás, y luchaba, y el carro baja con mi interior, hasta que, me enamorése, eso que yo traía, ese pensamiento que yo traía, ve y ponle la piel al carro, el carro baja al lado, y le dije, le dije a Matilde, ponle la piel al carro, y ahí le daban, ponerle los cables, para no desbaratarlo, ¿verdad? Y agarramos la llave, entre Matilde y yo, y le dije, pero vamos a orar, vamos a orar, agarramos la llave, y empezamos a orar, empezamos a orar, y le dije a Matilde, súbete al carro, ese carro va a vender, y el carro vendió, y me decía, ¿quién es el alternador? y yo no tenía, yo sabía que yo no tenía, para comprarle el alternador, solamente yo le dije, estás pagando, yo acepto tu voluntad, pero tú sabes que vienen los fríos, y yo quiero ir a tu casa, tú sabes que ese mueble, que usted es el egipto y todo, ese mueble no muere a tu casa, pero yo acepto tu voluntad, y aprendí, porque me dijo, yo te voy a sorprender, y no se quedó ahí, hermanos, porque ¿saben qué? en medio de nuestras batallas, vemos las victorias de Dios, andamos de prueba en prueba, de necesidad en necesidad, pero tenemos un Dios, que nos lleva de victoria en victoria, que nos lleva de una victoria, a otra victoria, y me dice, después se vino lo de, pasaron muchas cosas, también con el trabajo de San Miguel, aun cuando los habían parado, hermanos, y él nunca fue a trabajar, decía, que me pongan a la red, pero yo voy a trabajar, y él se iba, por fe se iba, y él trabajó, hasta ahorita es nunca parado, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, hace poquito, tuvimos una semana, de una escasez, tremenda, él ganó, fue más, bien poquito, porque tuvo que faltar dos veces, para los estudios, que nos tuvimos que hacer los dos, entonces, pues, fue una escasez, bárbara, yo iba a tener, dos semanas, sin gas, en una casa, y cocinaba, en un sarténcito eléctrico, y en un mal eléctrico que tengo, y cocinaba, y fuimos y compramos, poquito, mandado, pues lo que nos alcanzó, verdad, y yo le dije al Señor, Señor, que a Dios me bendiga, y ¿saben qué? Dios me bendijo así, pero el día de la oración, me bendiga, y el Señor me bendijo, lo poquito que tienes, siempre pasa, no se te va a acabar, no se te va a acabar, y ¿saben qué? hermanos, a veces el enemigo, viene a amenazar, y viene a decirnos, que ya no hay solución, que ya no hay cosa que podamos hacer, pero ¿saben qué? Eso, eso, que te está pasando, que te está desafiando, solamente te está empujando, a dar tu bendición, a dar tu bendición, y ¿saben por qué? Porque eso, eso que yo he estado viviendo en mi vida, eso que yo he estado pasando en mi vida, todas estas cosas, que ahorita las maté con muy a gusto, y en ese momento, me causaron dolor, en esos momentos, yo sentía desesperación, sentía, ¿ahora qué va a pasar? Si no hay. Y ¿saben qué? Señor, te estoy acreditando, te estoy empujando, para que veas tu bendición, te estoy empujando, para que veas mi poder divino, obrando en tu necesidad, te estoy empujando, a que me busques más, te estoy empujando, a que vengas y me busques, y tomé la decisión, de buscarlo, aún más, de lo que ya le buscaba, aún más de lo que ya le buscaba, y ¿saben qué pasó ese día? Que yo decidí, que yo, no nada más lo he decidido, lo hice, ese día, después de dos semanas, sin tener gas, le digo a un tiempo, háblale a la gasera, ya cobraste más o menos, háblale a la gasera, para que llene tanto, y me paro yo hacia la puerta, y me dice el señor, ven a la gasera, señora, ¿por qué quiere que le echen gas al tanque? Está vacío, no, acá, cámbeselo, porque está bien lleno, y luego, nos habla de mal, y nosotros venimos y se lo llenamos, y yo lo fui, lo agarré, cuando yo prendí la mecha, de la estufa, varias veces, hace dos semanas, yo la prendía, y lo prendía, cargamos el tanque, y el tanque estaba vacío, pero no fue lo más tremendo, no fue lo más tremendo, porque cuando yo corro, y le doy un tanque, le digo a un tiempo, y él no se ha ido el tanque, sabe que él nos agarra el tanque, cuando agarre el tanque, lo cargó, pero bien, bien pesado, y en ese momento, que yo agarro el tanque, me dejó el espíritu, sabe, sígueme buscando más, y cosas maravillosas, tú vas a ver, cosas maravillosas, yo te voy a mostrar, porque yo tengo todo poder, para hacerlo, eso no puedes esperar, eso que tú has pensado, tú no vas a ver, ese es el Dios, que veía el cielo, ese es el Dios, que veía el cielo, el que no tiene nada, el que no se le hace nada, imposible, el que puede llenar los campos, el que puede arreglar los campos, el que puede sanar, 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 ese es el Dios, Dios sigue haciendo milagros, Él es el que te provee, que tú digas, no tengo nada, eso es el acto que tienes, porque te va a acabar, eso es el acto que tienes, no se va a acabar, no se va a acabar, no se va a acabar, por eso, no busquemos más, porque cosas maravillosas, vienen para aquellos, que deciden buscar, no soy yo, todas las que dicen las cosas, es Él, es Él, el que hace todas las cosas maravillosas, y yo no sé qué lucha, qué prueba, qué necesidad, estás pasando, pero sí sé, al Dios que yo en esta tarde te estoy hablando, y ese Dios te puede ayudar, porque para Él es una solución, ese Dios, es maravilloso, y hay una palabra, que ya tengo tiempo, que en cada que orro yo le digo Señor, Tú eres Hacedor de la vida, Tú eres Hacedor de la vida, lo más maravilloso, lo hace la mano de Dios, lo más hermoso, lo hace la mano de Dios, aunque tú y yo no podamos ver ese ejército peleando, físicamente, o con nuestros ojos físicos, pero lo creemos por ser, que el Señor, manda sus ángeles, y que el mismo, el ángel de Jehová, pelea por aquellos, que le buscan, y en Dios, aleluya a todos, así es donde queremos, vamos a orar, Señor, a los músicos, gracias a Dios, así es dondeOh, gracias a Dios, que Dios es dondewww, lloria, los gafes, y que Dios es donde se convierte, los gafes, que el seperate, hacia한다,